En términos generales, se ha avanzado sobre todo a partir de la primera infancia, segunda infancia y la adolescencia. Creo que en este sector los niños y los jovencitos han empezado a leer. El año pasado estábamos atendiendo muy muy cerca de 400 círculos de lectores en todo el estado y el impacto en cuanto a niños atendidos mensualmente, niños jóvenes y adultos, aunque hay que decir que el grueso son niños de kinder y primaria, estábamos alrededor de un poco más de 10 mil niños.